Debutó como cantante en la banda No Doubt, donde brilló con éxitos como Don't Speak y Just a Girl. Hoy recibimos en Yo Soy a la Rich Girl, Gwen Stefani. Yo soy Gwen Stefani. They stay together, always I really feel that I'm losing my best friend I can't believe this could be the end Hello, so stop your letting go The difference real, I don't want to know Don't speak, you know it's what you're seeing So please stop explaining Don't tell me cuz it hurt me Don't speak, I know what you're thinking I don't need your reason Don't tell the cousin her It's all ending You gotta stop pretending We won't Thank you, Wade. Gracias. Gracias. Hola, Gwen Stefani. Hola. Una voz característica de los años 90. Sí. Con el grupo No Doubt. Y una canción que fue de todo un hit. Sí. Mira, hay un aire así, ¿eh? Hay un aire parecido cuando entraste, qué sé yo. Que uno se puede imaginar un poco el personaje. Y como que al principio el canto algo prometió a mi juicio. Ya. Y después se fue moronando. Oh, qué terrible. Se fue desafinando todo, se fue desarmando la presentación, fíjate. Oh, bueno. Y los quiebres de la canción no estuvieron. El coro te pilló mal. No funcionó. Bueno. A mi juicio. No, está bien. Para mí tú no eres, Gwen Stefani. Oh. Gwen Stefani, ¿qué tal? Hola. Coincido, lamentablemente, con mi compañero René Naranjo. Creo que tus primeros segundos prometían. Una dinámica muy usada en la música de los 90 era la estrofa un poquito más susurrada, más limpia y los coros más poderosos y se hacía así generalmente. Y en las partes susurradas de las estrofas, estaba bien. Cuando se bota más aire, por así decirlo, estaba bien. Pero claro, después cuando los coros requerían la fuerza y para qué decir la parte C, que tiene un tono más exigente, es más alto, ahí ya definitivamente, como dice René, se fue todo desmoronando. Así que para mí, lamentablemente, tampoco eres Gwen Stefani. Ok. Gwen Stefani, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para mí también me pareció en un comienzo que prometía mucho. Te encontré, tenías el look, el pelo rubio, no sé si es tu pelo o es una peluca. No, es peluca. Una peluca. Mi pelo es rojo. Ah, perfecto. Bueno, pero se agradece el hecho de que te hayas preocupado también de personificarte al personaje. Me faltó, además de lo que han dicho mis compañeros, interpretación en la canción. Es una canción también como sentida. Y no vi interpretación en ti, sentí que en los comienzos, en las estrofas, sí tenías esa voz suave, susurrante, como decía Jean-Philippe. Pero sí, el estribillo desafinaste mucho, la voz se destempló. Entonces, no logré armar tampoco el personaje, por tanto no eres para mí Gwen Stefani. Lamentablemente. Bueno, muchas gracias de todas maneras. Gracias a ti por venir y participar.